La cara de horto que traes normalmente, porque es un chico caraculico. Bueno, vamos a hablar de Nancy Dupla. ¡Oh, bueno! Qué cagada ser talentoso como Franchila y tener que pedir perdón por haber ganado plata trabajando de lo que hace él, que es actuar. Porque si hay alguien que considero no corrupto y no chorro y que no se benefició, porque hasta ahora nunca lo vimos en ninguna lista, ni en nada de Lincoln, ni de esa Franchila real, es un tipo que me cae mil puntos. Es un tipo más exitoso de Argentina. Uno de los mejores actores y comediantes que tenemos en la Argentina, que evidentemente debe tener mucho dinero, debe tener, porque tampoco conozco su día a día. De hecho, su hijo trabaja de actor y él tampoco lo acomodó, hizo su camino totalmente distinto al del padre. Su hija está streameando con el Luzu y le va muy bien. Yo los conozco, los vemos mucho, somos vecinos cuando viajamos a Miami, la verdad me parece una gente, ella es un amor. Digo, un día dijo que estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el gobierno, que le veía una luz de esperanza, que estábamos pasándola duro, que estaba caro, pero que prefería esto mil veces a la corrupción anterior. ¿Puede pensar así? Digo, bueno, le empezaron a dar todas. Ahora, ¿quién se sube a ese barco? Nancy Lufla. ¿Qué dijo? Hay franchelas, acá habla de un resentimiento, hay franchelas que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien. Y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo. Y ya acá está mezclando los tantos, que es como todo el tiempo hace el kirchnerismo, como el otro día que yo hacía el cupo de la chica trans. Está hablando de que no todos los actores tienen las mismas oportunidades, como pasa en el fútbol, como pasa en el panelismo. Porque llega el talentoso. Lamentablemente, chicos, el mundo es capitalista. Es una mentira que todo el mundo tenemos que tener la misma igualdad y ganar lo mismo, porque si no, no habría mejores actores, mejores locutores, mejores cantantes, porque cualquiera cantaría, ganarían todos un salario y seríamos Venezuela o Cuba, que no es la idea. La idea es que vos, de tu propio desarrollo, tu talento, lo desarrolles de tal manera que seas el que mejor gana. Él se contrata, él hace sus contratos, gana plata y pide un cachet. ¿Cuál es el problema de que hay otros que van a grabar un bolo y no van a dar una camisa? Porque por ahí el del bolo no es actor. Sí, pero además en qué... No entiendo la comparación. ¿En qué afecta esto las opiniones que pueda tener Franchela? Bueno, dice, me parece que tenemos que ser un poco más empáticos, más compasivos con los que decimos, por los que decimos, por esta desigualdad feroz que existe. Yo no creo que en el mundo del teatro o de los actores haya desigualdad. Sí, la desigualdad que hay, desigualdad, vuelvo a decir lo mismo, de talento. Meritocrática. Exactamente, pero pasa lo mismo. Messi no gana lo mismo que el pibe que juega en sacachispas y a ella no la veo ser compasiva con esa gente, porque no tendríamos que pedir que no le paguen más 100 palos a Messi, que se distribuya un poco, no es que pienso así, y que al pobre chico de sacachispas le paguen una parte de lo que gana Messi porque ese también, cuando va no tiene ni botines, no tiene ni utilero, ni agua, ni una bosta. Y hay tipos como Messi, de Paul, de María, que la rompen, pero ¿por qué? Porque se lo merecen, porque son los mejores, porque son campeones del mundo. Está mal planteado, está mal planteado. Como lo plantea ella, para mí está mal, porque hay un cierto resentimiento por lo que gana Franchella o lo que construyó Franchella. Pero yo creo también que uno tiene que ser un poco más empático con aquellos... Ella fue empática cuando estuvo el vacuna, déjame terminar. Ella fue empática, ella y su marido, que tuvieron una productora, que el marido está hace un tiempo manejando la obra social de los actores, que todo esto se lo dan por acá. Quiero saber, ella hace 10 años que no labura, yo no la veo laburar nunca, no sé de qué viven. ¿Ella fue empática? Yo no la vi opinar nunca ni de la fiesta de Alberto. No, 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 a mí me interesa, por ejemplo, que el lateral derecho de sacachispa tenga las condiciones mínimas para desarrollar lo que hace, no que tenga que tener 2, 3 trabajos para poder solventar su vida. Me interesa, porque en definitiva somos todos jugadores de fútbol. Por ahí el 4 de sacachispa, hoy es de sacachispa y mañana juega en el Inter de Miami a lo de Messi, no lo sé. Pero digo, tiene que haber una equivalencia entre los 100 millones de dólares, pongamos un número, que gana Nadal, por ejemplo, y el tipo que es 300 del mundo. O sea, tiene que haber una relación, porque se dedican a lo mismo. Por lo menos asegurarle las condiciones mínimas de vida. Me parece que si lo hubiese planteado así hubiese estado justo, sin tocar lo que gana Franchella. Pero ella lo que está queriendo invalidar, lo que ella quiere invalidar es la opinión de Franchella, la opinión política de Franchella. Ella lo que está queriendo decir es, Franchella tendría que ser empático con los pobres y por lo tanto, en vez de hablar bien de mi ley, hablar bien del kirchnerismo. Eso es lo que está diciendo ella, porque ella le toca a su sistema y se enloquece. Pero digo, ¿alguna vez habló del vacunatorio VIP? ¿Alguna vez habló de las fiestas que hacía Alberto? ¿Alguna vez habló de lo que se chorearon todos? ¿Alguna vez habló de la foto que tiene el marido de ella? Se viralizó una foto con el periodista kirchnerista que está denunciado por abuso de menores. ¿Cómo se llama el POS? ¿Sabes qué te digo, no? Sí. Bueno, no importa. ¿Alguna vez habló de todo eso? No, pero además, para quedarse en el terreno en que ella habla, el kirchnerismo dejó 42% de pobres. Además, nos dejó el país así como estamos y en un año fundió el país peor que nunca más. Ella vota eso. Claro, ella votó por el que profundizó la pobreza en la Argentina. Y aparte, es tan corta de mente, porque solamente le importa. A ella, ahora ya cerró Suar, ahora cerró también la de la ficción de Telefe, porque no es negocio. Además, todos estos están enojados. Cambió el negocio. Con gran hermano. Cambió el negocio. Pero esta gente trabaja para plataformas, ¿eh? Sí. O sea, el Puma Goiti que se queja. Ah, Goiti. Todos laburan, ¿viste? Que los otros están rompiendo. Prende la tele y aparece Goiti. Me hace acordar un poco a lo que hablábamos antes de, ah, no, Barrio Norte, Rubia, tiene camiones. Es como la manera de ver cómo invalidás la opinión del otro. Porque él tiene plata. Como si estuviera en una burbuja y no tiene... Y que es injusto. Yo creo que cada peso que se ganó Franchella fue por ser lo de haber merecido por las películas, películones, series y ficciones, casados con hijos, fue un hito, fue al teatro el año pasado y la rompieron, o sea, sinceramente. Y termina diciendo, él dijo lo que cree y está bien y confía en eso. Pero confía en un modelo que está cerrando el Inca, que está tomando muchas decisiones que afectan a nuestro colectivo y a los que menos tienen. Todo el tiempo ven por ellos los actores. Sí, sí, tal cual. Y no ven los jubilados. Claro. Y no ven los colegios. Y no ven los hospitales. Y no ven la gente que no tiene medicación. Y los chicos que van al colegio y comen una vez por día un vaso de leche con galletitas. A esta hija de puta, a esto no le importa. Solamente le importa el Inca. Y lo peor es que estos tienen laburo. Porque estamos hablando de Nancy Dufla y de Charly, que también son ricos. Que no son pobres. Yo digo, no le da vergüenza hablar así y meterse con un compañero de ella porque deben haber trabajado juntas. Nada más que porque piensa que mi ley está bien en el gobierno, que hay que pensar como ella. Sí. Y yo nunca la vi empática con nadie de todo lo que se afanó el kirchnerismo. Nunca la vi. Y no está siendo empática ni con los jubilados, ni con los enfermos. El PAMI está mucho peor que el Inca. Porque aparte el PAMI es el único ente que te regula al jubilado. Las cajas de jubilación están vacías. En cambio el Inca es una de las tantas formas de laburo que puede tener un actor. Después estos actores todos laburan. De algo. Sí, sí, sí. Todos. Ahora hay 800 mil millones de plataformas. Se está cayendo la ficción en la tele porque no va. La gente no la mira. Eso es el negocio. Como te decía, cambió el negocio. El marido de ella, hasta que yo sé, tenía una productora del árbol. No sé cómo la consiguió, cómo la tiene. Sé también que es el que maneja y se ocupa, lo vuelvo a decir, de la obra social de los actores. ¿Cómo llegó a esto? Porque ahí eso ya es un laburo político. Raro. Y que hay que pensar como ella. Te juro, me indigna. Es así. O sea, la respuesta es sí. Hay que pensar como ella. Ella tiene la idea de que todos los actores tienen que tener una única afiliación política, que es la que tiene ella. Y que si no, está traicionando a los actores. O sea, la imposibilidad total de que haya pluralidad de opinión. ¿Vos sabés lo que chorió el Inca? ¿Vos sabés la cantidad de novelas que hizo Andrea Alboca que ni siquiera salieron? Que ponía a trabajar a toda la familia, al amigo, la hija, cobrando sueldos desorbitantes. A mí me da vergüenza. Muchas de las obras, como la de Andrea Alboca, ni siquiera iban por el Inca. ¿Sabés por dónde? Iban por las universidades. ¿Viste que hay un montón de universidades en el conurbano? Claro, y ponían plata de ahí. Bueno, ¿sabés por qué? Porque las universidades no pueden ser auditadas. Claro. Tienen autonomía de recursos. ¿Y ahí ella fue empática? Todos los contratos salían por universidad. La novela de Andrea Alboca, que nunca se emitió, venía de una universidad del conurbano. Y justamente por eso, porque era plata, había una tercerización de guita, y en el momento en que entra a la universidad, ahí ya no se audita. De eso no se quejan, eso está bien. Que chorén, la guita a nuestros impuestos, a las universidades, o que chorén con el Inca. Porque aparte le daban proyectos a cualquiera, sumas desorbitantes de dinero, catering de cinco palos. Porque viste que todo lo que paga el Estado, todo es caro. Viste que cuando vas a pagarlo vos, pedís precios, pedís cotización. Si te parece caro el choripan, vas al de la vuelta. Cuando lo paga el Estado, viste, como hasta Piti la numeróloga, ¿se acuerdan? Estaba en Banco Nación y le pagábamos nosotros que vaya a boludear con la mina del banco. A eso, no hay que ser empático con eso. Yo nunca le escuché hablar de lo que nos chorearon, te lo juro, nunca. Y aparte me parece un horror que ella crea que representa algo y que hay que obligar a Franchella y a todos los actores, Campanella también, que piensa más como Franchella, a pensar como ella. Porque si no sos mal actor y mal compañero. Y te reitero, amor, anda a ver lo que es la igualdad. La igualdad es, como dice Diego, la igualdad de derechos y de condiciones. Pero después que Franchella haya ganado mucha guita trabajando por su talento, no tiene nada que ver con el pie que va a hacer un bolo y no le dan ninguna camisa. Eso ya no es un problema de Franchella, creo yo. Es el de Sindicato de Actores, que es donde maneja ella y el marido. Vamos.